Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy vamos a hacer el reto de los 5 dólares, así que comenzamos. Y estas bolsitas de la marca Oral-B para limpiarnos los dientes están a 2 dólares con 25 centavos y tenemos cupón de 1 dólar de descuento para un producto. Después de utilizar el cupón pagaríamos 1 dólar con 25 centavos por esta bolsita. Y la pasta nos queda completamente gratis, están a 2 dólares y tenemos cupón de 2 dólares para un producto. Está pasando perfectamente para este tipo de pastas que tiene bicarbonato, así que después de utilizar ese cupón queda completamente gratis la pasta de dientes. Para esta compra vamos a llevar una bolsa de papas por 3 dólares, además una soda Pepsi por 1 dólar con 80 centavos. En este caso llevo la bolsa de papas Lays y también la soda de 2 litros por 1 dólar con 80. Encontramos cupón de 2 dólares de descuento cuando compramos un producto participante de la marca Pepsi Cola y también un producto participante de Frito Lays, así que pueden escoger cualquier papa que ustedes quieran llevar. Eso sí, tiene que aparecer el cupón cuando escanean el producto utilizando la aplicación, de igual forma para la bebida que van a llevar. Después de utilizar este cupón, bueno antes de cupones por estos dos productos, mi total es de 4 dólares con 80 centavos. Pero después de utilizar el cupón de 2 dólares, pagaría 2 dólares con 80 centavos, quedando a 1 dólar con 40 centavos cada producto después del cupón. Las toallas de la marca Always están a 4 dólares en esta tienda, llevaríamos 2 cajitas con un total de 8 dólares por las dos. Después de utilizar el cupón digital pagaríamos 5 dólares, quedando la compra por 2 dólares con 50 centavos cada caja después de utilizar el cupón. Y en los productos de la marca Tampax están también a 4 dólares, vamos a llevar 2 productos con un total de 8. De igual forma después de utilizar el cupón de 3 dólares de descuento en 2, nos quedaría cada caja a 2 dólares con 50 centavos. Y los olores de la marca Febris están a 9 dólares con 50 centavos. Nos indica cupón de 5 dólares en un producto, quedando la compra por 4 dólares con 50 centavos después de utilizar el cupón digital. Cupón de 2 dólares para producto de la marca Gain. Y este cupón lo podemos utilizar para diferentes productos con la diferencia que nada más puede ser utilizado el cupón. Una sola vez, así que pueden escoger cuál producto les conviene llevar de esta marca. Y los jabones de la marca Tai también nos indica cupón de 2 dólares para un producto. Por si ustedes quieren llevar también esos jabones, encontramos cupón en nuestra cuenta de dólar general. Y los Tai los encontramos a 1 dólar con 60 centavos estas botellas. Tenemos cupón, compras un producto y recibes un producto gratis. Nos indica el cupón que califican los de 18.5 onzas. Así que quedaría producto gratis después de utilizar el cupón digital. De tienda, compras 5 dólares y te descuentan 2 dólares en productos de la marca PIC. En este caso vamos a encontrar diferentes productos, también diferentes precios. Por ejemplo, están los paquetes de lapiceros a 1 dólar y estarán en oferta hasta el día 2 de enero según la etiqueta. Además, encontramos productos de 1 dólar con 50 centavos. Lo importante es llevar 5 dólares en productos para poder tener ese descuento. Encontramos otra oferta, compras 6 dólares en productos y recibes 2 dólares de descuento. Es otro cupón que vamos a encontrar disponible. Y encontramos productos de diferente precio. Lo importante es completar 6 dólares en productos seleccionados. Y esa es la compra que vamos a realizar el día de hoy. Son los productos que vamos a llevar con el reto de los 5 dólares. Recuerden que hay varias ofertas para esta semana. Y para el día sábado también está el cupón. Compras 25 y te descuentan 5 dólares. Así que vamos a pagar y luego les voy a mostrar mi recibo para ver cómo me va en esta compra. Y vamos a ver si todos los cupones pasan perfectamente. Salimos de la tienda y esos fueron los productos que agregué en el reto de los 5 dólares. Las papas, recuerden que pueden llevar las que ustedes deseen. Eso sí, tiene que ser producto participante. Escanee en el producto utilizando la aplicación de dólar general para ver si se aplica el cupón. Y también los productos de la marca BIC. Estos paquetes de lapiceros están a un dólar hasta el día 2 de enero. Y también los marcadores a un dólar con 50. Así que completaba 5 dólares en esta compra. Y después de utilizar el cupón de 2 dólares, pagué 3 dólares por estos 4 paquetes. Además, la pasta que nos queda completamente gratis después de utilizar el cupón digital. Así que estuvo buena la compra. Ahora les muestro mi recibo. Pueden ver los cupones que se aplicaron. El de 2 dólares para la pasta. También el producto, bueno, la Pepsi de 2 litros por 1.80. Y el cupón aparece en, bueno, 75 centavos de descuento. Y en la parte donde está la papita, la bolsa de papas, un dólar con 25 centavos en descuento. Así que se aplicó el cupón también. Y no tuve ni un problema con los cupones que utilicé el día de hoy. Y mi total a pagar antes de cupones era de 11 dólares con 80 centavos. Pero pagamos 5 dólares con 80 por esta compra. Ahorrándonos 6 dólares utilizando los cupones digitales. Y con los 5 dólares con 80 que pagamos el día de hoy. Solo hubiéramos podido comprar los productos de la marca Big. Ya que nuestro total era de 5 dólares antes de cupones. Y compramos 7 productos por 5 dólares con 80 centavos el día de hoy. Así que muchas gracias por ir conmigo a la tienda. Sé que la semana pasada no subí video reto de los 5 dólares. Pero esta semana aquí está este video. Así que muchas bendiciones. Y como siempre les digo, nos escuchamos en un próximo video. Y no se olviden en ver también cuáles son los cupones que tienen disponibles. Especialmente los días domingos que tenemos nuevos cupones en nuestra cuenta de dólar general. Así que muchas bendiciones y hoy sí nos escuchamos en un próximo video.